qué es un vecino hola vamos a comenzar la actividad los vecinos viven juntos en una comunidad pueden vivir en la misma área o muy cerca leamos las instrucciones marca las imágenes que muestran vecinos viviendo juntos en una comunidad recuerda que un vecino es alguien que vive cerca en tu comunidad ves algún vecino aquí sí mira la primera imagen hay dos personas saludándose parece que viven en el mismo edificio así que son vecinos buen trabajo busquemos más vecinos mira este pequeño buzo hay muchas criaturas marítimas a su alrededor pero esto no es una comunidad las personas no viven bajo el agua con los peces y que hay de dos personas flotando en el espacio exterior son vecinos no las personas no viven en el espacio exterior pero si viven en casas estas personas son vecinos que viven en hogares cercanos ahora tenemos dos imágenes de personas en un parque en una imagen hay un niño manejando su bicicleta solo en la otra imagen hay tres personas caminando con sus perros cuál de estas imágenes muestra vecinos a veces los vecinos se reúnen en algún lugar de la comunidad quizás compren en las mismas tiendas o como puedes ver juegan en el mismo parque las personas en este parque son vecinos muy bien felicidades has completado la actividad excelente trabajo hasta pronto suscríbete a nuestro canal para ver nuestros nuevos vídeos encuentran los enlaces a nuestras aplicaciones en los comentarios suscríbete a nuestro canal